Aquí están las noticias, Rivadavia, el rotativo del aire, acá está la verdad. A las 9 de la noche, 3 minutos, 21 grados, 8 décimas, la temperatura en Buenos Aires, 37 el porcentaje de la humedad. El precio de las naftas. El gobierno intentará que las petroleras mantengan los precios de los combustibles sin trasladar de inmediato a los surtidores el impacto de la devaluación. Pero los expendedores ya alertaron que el litro de nafta puede llegar a 20 pesos. El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio Independiente, Manuel García, advirtió que la devaluación implica para el sector abrir las puertas del infierno. Esta devaluación ha sido tomada como si fuera una buena noticia, eso es muy light. Yo creo que aquí se acaban de abrir las puertas del infierno, porque de un solo mordiscón, el capitalismo salvaje se quedó con el 25% del poder adquisitivo de la sociedad de consumo, se quejó el dirigente. Posiblemente sean dos veces, pero va a llegar a ese precio de 20 pesos y eso, alertó, va a hacer estragos en el bolsillo de la gente. Causa AMIA. El gobierno manifestó a Interpol la firme determinación en el mantenimiento de la vigencia de las capturas internacionales, libradas por la justicia argentina contra tres imputados de origen iraní. La información fue difundida en un comunicado conjunto, emitido desde el Ministerio de Seguridad y la Cancillería, en el que se repasó el proceso de revisión de las alertas rojas, dispuesto en julio por la Comisión de Control de Ficheros de Interpol. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados ocho décimas, humedad 37%, presión 1.009,8 hectopascales, el viento es del sudeste a 14 kilómetros en la hora. Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. La información fue difundida en el que se reconectó 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 en la ciudad de Buenos Aires.